Rafael Cuevas Cancino, gerente estatal de Fideicomiso de Heresgo Compartido, informó que luego de la autorización de 19 proyectos de productores zacatecanos, solo se han entregado 5 de los 72 millones de pesos que se gestionaron para estos proyectos. Explicó que ello se debe a que los productores no han presentado su comprobante de crédito bancario con el que aseguren que cuentan con los recursos para echar a andar los proyectos. El 30 de octubre, perdón, hasta el viernes 30 de octubre, para presentarme físicamente su contraparte. La contraparte en este caso es recursos propios, o sea, dinero en efectivo que tienen que depositar en una cuenta y un crédito bancario. Si no tienen el crédito bancario ni los recursos, no podemos entregarles nosotros los recursos. Hasta el momento, dijo, solo uno de los 19 proyectos ha recibido el Fideicomiso para iniciar con la planta. Señaló que los empresarios que solicitaron el apoyo tendrán como fecha límite el 30 de octubre para presentar sus comprobantes o de lo contrario no se les otorgará el recurso. Ahorita ya apenas llevamos un avance de 5 millones de pesos. Espero que en esta semana sea entregada aproximadamente la mitad. Ya tenemos varios proyectos en trámite de recursos. Esperamos nosotros que ya para amastrar el próximo miércoles, este miércoles en noche, ya estemos terminando de entregar todos los recursos. Eso para nosotros, yo sí quisiera hacerte un comentario. No nada más es el recurso que se está entregando a los productores y el recurso que ellos tienen que aportar, sino también, además de que es una generadora de empleos, ya cuando esté trabajando, ahorita va a incentivar también la construcción en el estado porque varias cosas, varios proyectos son plantas. Eso quiere decir que va a haber construcción de bodegas, equipo. Entre los 19 proyectos destacó uno de exportación de lechuga en el municipio de Loreto, así como uno de exportación de ganado, producción de semillas híbridas y dos de empaquetado de ajo. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oka, NTR Televisión.